Bueno, se producen dos variantes, se viene Trindade, se va Agustín Álvarez-Gualas y viene Facundo Torres y se va del terreno del juego de Máximo Alonso. Van a tener media hora los jugadores de Peñarol a los que antes también se había sumado la salida de Gargano y el ingreso de Cepelini. Llevó la pelota Martínez, Santiago Martínez la tira, saca Paco Rodríguez, pone sobre Valentín, Valentín buscó la pelota para Peñarol, un tranque, queda para Tassilveira, Tassilveira la pone atrás para Dawson, Dawson devuelve la pelota potente, va a buscarla a Canovio, no llega Canovio, le queda para Cepelini, Cepelini tiró la pelota en dirección de la banda, venía para Torres, no llegó Torres, recibe Cerro Largo, se proyecta Beltrán, Beltrán que va entregando para Martínez, Martínez va a dividir con Torres, tranca Peñarol, gana la posición, se lleva la pelota a Musto, va corriendo con Cepelini, Cepelini va a dejar para Torres, Torres con la pelota y viene Torres, tira sobre el área, no llega Nahuel Pan, Cepelini tiró, gol, gol, Gaby Subio, gol, gol de Peñarol, Cepelini, Cepelini le da una buena rosca a la bola para marcar el primero de Peñarol a los 18 minutos del segundo tiempo, ya con otros jugadores en el campo, Peñarol revitaliza su funcionamiento y en la primera aparición de Torres, cae la pelota en el zapato de Cepelini que había iniciado la jugada para abrocharla con lindo gol de Peñarol, Peñarol 1, Cerro Largo 0, lo hace Pablo Cepelini. Bueno, él la había arrancado y él puso en carrera al futbolista Torres, pero después se posicionó para esperar lo que podía ser un rebote, él se la da, Torres termina tirando la pelota atrás, el cierre que se da hacia afuera y de primera, yo creo que el mayor mérito es la pegada en una cancha tan difícil de Cepelini colocándola abajo, rastrera, precioso gol de Peñarol. Hay que confiar en una pegada de un futbolista cuando la pelota puede saltar y picar para cualquier lado por cómo está la cancha, un gran gol de Cepelini, parte interna con toda la rosca, inesperado para el arquero que pensó que necesitaba controlar y patear. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 890!